Se perfila una sombra violeta en tus ojos abiertos Una sombra en que vaga el recuerdo de besos inciertos Tu silueta atrevida y galana borró mi tristeza Y al besarte tomó la mañana matiz de sorpresa Ya estaba olvidado mi amor fracasado Y llegaste tú Bordando el pasado como en un bechado de raso y tizú Divina sorpresa que dio a tu belleza fragante y triunfal La suave promesa de un amor que empieza como un madrigal Tu piel de azucena recogió el poema de mi soledad Y en tu frente buena como una diadema tembló mi ansiedad Tu boca preciosa y el sueño de rosa de tu palidez Despertó impetuosa la inquietud curiosa de amar otra vez Tu boca preciosa y el sueño de rosa de tu palidez Despertó impetuosa la inquietud curiosa de amar otra vez Sinceramente el sueño de rosa de tu pal disad Gracias.